Gente, ¿cómo anda? Mi nombre es Diosabio. Hoy, como video de título, hoy voy a opinar cómo va a ser el partido de San Martín-San Juan contra Boy Club, que es un partido que mucha gente le da mucho resultado a Boy Club que a San Martín. A ver, va a ser un partido muy complicado mañana, lunes 25 un partido muy complicado, no creo que voy a hacer video de acción, gente, 200, pero creo que me voy a tener que ir de vacaciones voy a ver el partido, pero me voy a tener que ir a Hacha al de vacaciones, yo creo que no voy a poder hacer video de acción, pero después cuando se termine el partido, ahí lo voy a opinar cuando vea el resultado original. Bueno, gente este partido va a ser complicado, muy complicado no hay no hay ventaja deportiva, pero si hay penales, sí hay penales mejor dicho, sí hay penales, gente hay penales los 45 minutos del segundo tiempo los 50 minutos, por lo menos va a ser un partido muy complicado, puede ser que lo ganemos tenemos que ganar, porque si perdemos el partido y justo perdemos contra estudiantes caseros o empatamos, yo creo que el técnico se va a tener que ir lamentablemente, si perdemos y empatamos contra estudiantes caseros o perdamos yo creo que Pancho Martín se va a tener que ir como entrenador desde San Martín, San Juan para mí se tiene que ir Pancho Martín mejor dicho puede ser, va a estar Mungoño una buena dejada, no sé si te has recuperado o no Pugo González si va a entrar va a entrar Pugo González Mungoño va a estar, todos van a estar puede ser que lo ganemos este partido, gente puede ser que lo juguemos muy atrás que ganemos el pedo tenemos que ganar, porque tenemos que avanzar a Shonda porque la nube acaba de perder contra un equipo de la primera serie ni sé quién es y justo se lo pone más fácil para llegar a los cuartos puede ser que lo ganemos, gente yo no voy a tirar resultados yo el único resultado que voy a tirar puede ser que lo empateemos y lo vayamos a penar como sea, porque tenemos el, creo que sí ataja el de el de Boi Cruz, no sé yo no lo vi, ataja como un peñal nunca en su día como sea, gente espero que les haya gustado me voy a quedar quedando acá y luego nos vemos en la próxima chao espero que ganen San Martín este recetado y espero que lo ganemos y avancemos yo de Ronda, mejor dicho y luego, gente nos vemos en la próxima suscríbanse y chao